Imagínate el paradisiaco Golfo de Morrosquillo. Además, piensa en una plataforma digital en la que podrás encontrar el lugar perfecto para hacerte tu estadía una excelente experiencia digital. Suena interesante, ¿no? La solución está en la nube. Encuentra alojamiento y todos los lugares que te ofrece el Golfo de Morrosquillo. Con el nuevo sistema de gestión hotelera que desarrolla la empresa Ondas Tecnología y Comunicaciones. Atrévete a navegar en el Golfo de Morrosquillo.